Esta Asamblea Legislativa ha estado trabajando en beneficio no únicamente de los salvadoreños que se encuentran dentro del territorio, sino también de los que se encuentran en diferentes partes del mundo. Es así como ahora, gracias a la ley del voto en el exterior, que fue una promesa también de nuestro presidente Nayib Bukele, los salvadoreños van a tener la posibilidad no únicamente de votar en las próximas elecciones, sino también de postularse a cargo de elección popular. Esta ha sido una demanda y también una deuda histórica que por muchísimos años se estuvieron esperando. Este mecanismo de consulta que hemos abierto también es el de la participación más grande que se les está dando a esos salvadoreños que por A o B motivo tuvieron que irse de nuestro país y que han estado ahora esperando esa oportunidad. Nosotros, además de estarles devolviendo la voz, les hemos devuelto la confianza en una Asamblea Legislativa que está abriendo estos espacios de consulta democráticos que vienen a fortalecer también todo ese mecanismo que antes en la Asamblea Legislativa no existía. Es así como pudimos estar conversando con salvadoreños que se encuentran en Europa, que se encuentran en Australia, que se encuentran en Sudamérica, Centroamérica y las diferentes partes del mundo. Nos manifestaban que era la primera vez en la cual podían manifestar sus opiniones y también sus dudas a una comisión que lo está haciendo de una manera abierta, que lo está haciendo de una manera pública, que lo está haciendo de una manera transparente. Ustedes han podido escuchar cuáles han sido las denuncias que también ellos han estado manifestando respecto a años interiores, pero también cuáles son sus preocupaciones y sobre todo cuáles son esas garantías que necesitan para poder votar en las próximas elecciones. En ese sentido es que es importante que mis compañeros también en esta mañana puedan volver a reafirmar no únicamente nuestro compromiso, sino también cuáles son esos artículos que van a permitir que los salvadoreños en el exterior puedan votar, postularse a cargo de elección popular, pero que sobre todo les garanticen que en las próximas elecciones esos tres millones de salvadoreños van a poder votar. Ya no va a ser como en el pasado, que de tres millones únicamente alrededor de tres mil, cuatro mil pudieron votar, sino que ahora nosotros estamos esperando que eso sea una fiesta cívica, que venga a consolidar incluso más ese proceso de democratización que ha iniciado nuestro país a partir de la llegada de la presidencia del presidente Nayib Bukele y por supuesto también con la llegada de los nuevos legisladores a la Asamblea Legislativa que están comprometidos con garantizar que cada salvadoreño se sienta representado por cada diputado que esté en esa Asamblea Legislativa. Es por ello que nosotros no únicamente somos sus representantes, sino que también somos su voz dentro de la Asamblea Legislativa. Muchísimas gracias por confiar en cada uno de los diputados, por confiar en su presidente y por permitirnos saldar esas deudas históricas y sobre todo por hacer justicia democrática con los salvadoreños en el exterior. Escuchamos que nosotros como nueva Asamblea Legislativa estamos trabajando sin precedentes, de manera inédita y es decir, abriendo las puertas en este caso a nuestros hermanos en el exterior para saber de primera mano y que ellos nos digan, ya que ellos son los que van a ejercer el derecho que no tenían en años anteriores por obviamente legislaturas anteriores, el mecanismo más idóneo y eficiente y eficaz dependiendo igual incluso de los países donde ellos se encuentren. En la jornada del sábado que tuvimos de consulta vía Zoom, nos entregaron insumos importantes que por ejemplo a algunos les favorece votar por vía electrónica, otros quieren votar de manera presencial a través de los consulados, otras personas de manera híbrida. Eso es lo que nosotros queremos. Obviamente la ley que aprobamos del 14 de septiembre ya está, como lo decíamos hace un momento con la diputada Alicia Rivas, esto es algo sin precedentes ya que junto con todos mis compañeros de la Comisión de Reformas Electorales hemos nada más dado un apoyo a todo el trabajo que ha hecho nuestra diáspora a través de las décadas. Todos conocemos que acá se les han cerrado las puertas en anteriores legislaturas. Los diputados que incluso ahora son minoría y que algunos están todavía dentro de esta asamblea legislativa de esos partidos moribundos, les cerraban las puertas a nuestros hermanos en el exterior. ¿Y por qué? Obviamente no querían que incidieran las políticas de nuestro país y en detrimento todavía de sus derechos porque por las políticas de esos gobiernos anteriores ellos tuvieron que irse del país porque nadie quiere irse de este hermoso país. Ahora nosotros vamos a hacer valer ese derecho constitucional, vamos a hacer valer con las garantías de esta ley, pero aparte de eso también estamos escuchando el mecanismo más idóneo. Y de manera personal cada uno de nosotros, los diputados de la bancada sean también están realizando su trabajo de manera virtual, de manera en sus redes, tenemos encuestas subidas en cada uno de nuestros medios de comunicación, de nuestras redes sociales, de manera presencial también estamos realizando. Que quede claro que cada viaje que nosotros realizamos es realizado con nuestros propios gastos porque esta asamblea legislativa pues por el momento no ha tenido gastos de representación y no hemos ido con gastos con dinero público a gastarlo a otros países sino que nosotros mismos. ¿Y para qué? Pues obviamente para estar cerca de los hermanos en el exterior y para que ellos mismos conozcan de primera mano la ley del voto en exterior y que ellos nos digan el mecanismo. Así que hacer hincapié en eso que es algo inédito lo que nosotros estamos realizando, abriendo las puertas y que los hermanos en el exterior van a decirnos la manera correcta y la manera idónea a aquellos de la cual ellos quieren votar. Los medios que se han hecho presentes a esta conferencia, mencionarles definitivamente la esperanza que ahora los salvadoreños en el exterior tienen. La ley anterior en sus primeros artículos era totalmente exclusiva. Excluía por completo a todas las personas que deseaban votar por diputados o por alcaldes. Daba únicamente la posibilidad para elegir a presidente y vicepresidente de la república. No permitía que ningún salvadoreño en el exterior se postulara para un cargo de elección popular. Es así como el presidente Nayib Bukele nos da un mandato a través de todo lo que él ha realizado en proyectos para el país y dice necesitamos que ningún salvadoreño se quede sin votar. Esta ley con sus 14 artículos contiene la posibilidad de que puedan ejercer su voto tanto activo como pasivo. Es decir, incluso esta ley manda a todos los partidos políticos para que en sus estatutos puedan crear la normativa pertinente y puedan incluir a todos los salvadoreños en el exterior para que puedan postularse a un cargo de elección popular. Además, al decir que no va a haber ningún salvadoreño en el exterior que se va a quedar sin votar, es porque se ha dado la posibilidad de que puedan votar con su DUI, con pasaporte extranjero o nacional, con su partida de nacimiento. Y estos documentos no necesitan estar vigentes para que ellos puedan ejercer su voto. Esto significa que hemos dado toda la posibilidad para que ninguno se quede sin ejercer su voto. Durante muchos años han tenido solo ruido o shows para incluir a los salvadoreños en el exterior, pero lo cierto es que nunca lo hicieron. Y como muestra de un votón, ahora esta Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales ha tomado un compromiso no solamente de legislar, sino de incluir la participación de los salvadoreños en el exterior, que son el objeto de estudio de esta ley. A ellos aportarnos esos mecanismos o la forma en la que quieren votar, además nos dan insumos porque nos dicen que queremos ser parte incluso de esa defensa del voto en el 2024. Es decir, son tantas las ganas que tienen de participar democráticamente en estos procesos electorales que incluso están ya ofreciéndose para ser parte de la defensa del voto. Hemos escuchado también como muchas personas estaban bastante emocionadas en que es primera vez que una comisión toma en cuenta la opinión de los salvadoreños en el exterior. Siempre lo hicieron a su antojo o de la manera que más les convenía. Hoy tenemos junto a mis colegas de la bancada CIAN y sobre todo de la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales esa seguridad de que los salvadoreños están teniendo la confianza necesaria para que el próximo 2024 ninguno se quede sin votar tal cual nos lo dijo nuestro presidente Nayib Bukele. Un saludo especial para todos ellos que sabemos que le dan seguimiento permanente a esta comisión y les decimos nunca vamos a fallarles a nuestra prioridad que son ustedes, nuestro jefe, el pueblo salvadoreño. Muchísimas gracias, estamos abiertos. Todos los salvadoreños en el exterior tienen opiniones diferentes, sabemos que entrevistamos a gente de Europa, de Australia, de Estados Unidos, de Canadá, Costa Rica, había gente de México y las realidades son diferentes en otros países. Habían salvadoreños que nos decían que les gustaría votar de manera electrónica y en línea porque los consulados y la mayoría de los lugares cercanos les quedan a dos o tres horas de camino. Entonces hablaban de la facilidad que tendría el voto electrónico diciendo que había mucha población que hacía uso de los dispositivos y las tecnologías. Habían otras personas que decían que preferían un voto electrónico pero presencial. ¿En qué consistía este? Según el planteamiento de los salvadoreños que poder llegar a algún consulado, algún lugar que estableciera el Tribunal Supremo Electoral o nosotros mismos en la legislatura, en la normativa que nosotros legilemos, para poder ellos llegar a determinado lugar, ejercer su voto de manera electrónica, así en el planteamiento que podía ser una especie de kiosco, cajeros, donde ejercieran su voto y para facilidad de un escrutinio y para no estar con el mismo problema del voto postal que a veces llegaban a este país después que habían pasado las elecciones, que fuera más inmediato ese tipo de escrutinio a través de un voto electrónico presencial y un voto electrónico por internet. Sin embargo, había muchas personas que hablaban de los adultos mayores que a lo mejor podrían tener dificultad para el uso del voto electrónico y decían que a lo mejor podía ser presencial en los consulados para que pudieran ejercer su voto en papeleta y todo lo que exige. Cabe mencionar que en la ley, 14 artículos, no se habla todavía de mecanismos de escrutinio final ni de los cuerpos electorales temporales, que es lo que nosotros necesitamos. Primeramente, elegir o decidir cuál va a ser ese mecanismo que le vamos a dar al Tribunal Supremo Electoral para que ellos lo operativicen y luego nosotros mismos vamos a hablar del proceso de escrutinio final y la incorporación de los cuerpos electorales temporales que deben contener a los salvadoreños al exterior. Al terminar la ley y al iniciar este proceso de consulta que tendría que abarcar a todos los salvadoreños en el mundo. Hemos iniciado un proceso de consulta virtual, ya lo mencionaba el colega diputado Mauricio Ortiz, pero hay varios colegas diputados incluso que con sus propios gastos van a otros países y hacen la consulta directa con los salvadoreños. Nosotros sabemos que ya se aproximan a las elecciones del 2024 y no pueden pasar más de cinco o seis meses sin que nosotros hagamos estas reformas para garantizar. Recordemos que el organismo que se encarga de operativizar todo el tema de la construcción de infraestructuras, de sistemas o la construcción de la logística necesaria es el Tribunal Supremo Electoral. Menciono esto porque habían algunas personas que tenían dudas sobre eso. No es el gobierno, no es la Secretaría de Innovación la que va a crear el sistema, ni mucho menos a montar una infraestructura tan grande y democrática, sino que es el organismo encargado del Tribunal Supremo Electoral el que se encarga de hacer todo esto. Nuestro compromiso como comisión es entregar a tiempo al Tribunal Supremo Electoral la manera en que va a realizar este tipo de consultas, este tipo de votos que nosotros estamos consultando ahora mismo. Muy probablemente pasen un par de sesiones en las que sigamos con este proceso de consulta, está el correo electrónico habilitado, donde nos siguen escribiendo los salvadoreños en el exterior. Hay una encuesta que ya está por más de tres mil personas donde han aportado también el tipo de voto que ellos quieren, que precisamente es lo que nosotros necesitamos para crear eso. Ante su pregunta, sobre todo porque fue algo que vino a colación en la sesión del mismo sábado, habían salvadoreños que mencionaban que sus hijos habían nacido en otras partes del mundo, por ejemplo en Estados Unidos, y que se sienten tan salvadoreños que ellos también quieren participar en este proceso de transformación que ha iniciado en nuestro país, que ha motivado que salvadoreños no únicamente quieran venir a votar, sino también que quieren venir a invertir, que quieren ser parte de este nuevo cambio, de esta nueva dinámica que se está dando dentro de nuestro país, en la cual se les están abriendo los espacios a todos los salvadoreños sin exclusión. Y por eso es que la misma ley, y también fue una de las características que el presidente había pedido que deberían de estar inmersas en la ley, era el tema de los salvadoreños de segunda generación. Es decir, todos aquellos hijos o hijas de salvadoreños que nacieron en otras partes del mundo, también les vamos a abrir la posibilidad de que puedan votar a nuestro país. Eso se va a hacer mediante dos mecanismos. El primero es que puedan votar específicamente en el lugar en el cual obtuvieron su nacionalidad, en este caso asentados en el departamento de San Salvador, pero nosotros no únicamente queremos limitar ese mismo ejercicio a un departamento específico donde probablemente quizás ellos no tengan ningún arraigo. Por eso es que se ha abierto la posibilidad de que puedan votar utilizando el lugar de nacimiento de su padre o de su madre. Como ustedes saben, esta ley es sumamente garantista, abre la posibilidad, abre un abanico de oportunidades para que ningún salvadoreño se quede sin votar. Nosotros no vamos a hacer lo que hizo Arena, de que limitó y no permitió que ningún salvadoreño en el exterior pudiera votar. Tampoco no vamos a hacer lo que hizo el FMLN, que trató de decir que estaban generando una ley del voto en el exterior, pero que limitó la participación alrededor de 3 mil salvadoreños de 3 millones. Nosotros vamos a abrir este proceso, nosotros vamos a hacer que todos los salvadoreños sean parte de ese ejercicio democrático que se estará generando en el 2024. Y por supuesto que todos los que quieran están invitados a participar en ese proceso de consulta, porque son los salvadoreños en el exterior quienes tienen que decidir cuál es el mecanismo y la modalidad del voto. No son los diputados, no es la Asamblea Legislativa, no es el gobierno, son ustedes mismos los protagonistas de esa misma ley y por ustedes es que nosotros estamos legislando. Muchas gracias. Muy bien.